Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación y explicación a este nuevo juego en este caso prototipo de below está aquí en este lado below un juego que bueno va a salir en campaña de crowdfunding en este caso en la plataforma de evercoming el próximo 31 de marzo como estáis viendo aquí y el juego es de 1 a 6 jugadores con partida de duración aproximadamente de unos 45 minutos y a partir de 8 años su autor es el mismo del big world vale que lo visteis por ese juego de la abeja aquí en el canal y el proyecto lo trae la editorial ex regno bueno pues tenemos un juego en el que una especie de carrera vale somos unos buzos bueno está ambientado en el mundo fantástico de chulo o chulo ya sabéis que yo la temática de love cry y estas cosas se me quedan un poco grandes y bueno consiste en que somos unos buzos que tenemos que escapar de una bio bio no sé qué bio más bio de una de unos territorios que hay que ir avanzando vale y hay que intentar escapar y el primero que escape el ganador de este below vale pero hay un chulo una miniatura que estáis viendo ahí en el dibujito que nos va a ir persiguiendo si nos pilla nos fulmina si nos quedamos sin oxígeno nos fulmina entonces un juego en el que es una carrera que además tiene modo solitario que tenemos que intentar escapar para ganar o sea que en este juego puede o ganar una persona o no ganar nadie vale así que bueno una vez hecho este pequeño resumen de cómo funciona este este below de otra forma en los comentarios del vídeo de youtube dejaré el enlace a la campaña por si alguien cuando vea cómo se juega si le gusta pues que pueda entrar y participar en participar en el juego para llevárselo así que nada sin más preámbulos nos vamos a la pantalla cenital para ver cómo se juega bueno pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes de este prototipo esto es un prototipo vale evidentemente yo no tengo los buzos he puesto una miniatura del zombi zay y he puesto a la abominación como si fuese tulu vale y bueno vamos a explicar un poco el setup cómo cómo se coloca el juego lo primero que tenemos que saber en función de si vamos a jugar a un modo normal o a un modo pesadilla que es más difícil pues si jugamos el modo normal quitaremos todas las cartitas estas de vivo no sé qué valente de territorio que tienen aquí un colorcito rojo ahí estas las retiraríamos si vamos a jugar en el modo normal y estas cartas las que tienen aquí un simbolito entiendo que será de tulu pues también las vamos a retirar de acuerdo eso lo retiraremos si vamos a jugar muchos dicen chulo pero yo que azul abrimos debate bueno pues yo ni digo que azul y chulo porque no entiendo vale luego tenemos una serie de los setas que creo que luego en el juego será un carta que tienen un numerito con un uno otras con un 2 y otras con un 3 en función del número jugadores se van a poner sólo las de 1 si somos 4 o 5 o 6 jugadores se pondrán las de 2 también vale en función de número jugadores se pondrá un 4x4 o un 5x5 y estas cartas está loseta en este caso se van a dejar a un lado porque a lo largo de la partida se van a ir añadiendo de estas losetas pues tenemos diferentes losetillas azules que no hacen nada cartas blancas o bueno losetas blancas objetos que cuando nos salgan los verdes no los vamos a llegar a nuestro a nuestro a nuestra zona porque son objetos que escafran escafandra oxígeno penalizaciones vale y cosas que nos van a ir perjudicando bueno colocaremos eso que aquí vamos a tener esa parte de memory y luego tenemos aquí estas cartas que le he puesto así como he podido vamos a colocar en la primera que esta es la de donde empezamos que aquí sale un simbolito con el oxígeno que no vamos a perder oxígeno mientras estemos en esta en este territorio vale y siempre se van a ir desvelando las cartas que tenemos a lo largo de los diferentes buzos de acuerdo entonces barajaremos las cartas y colocaremos siete delante de lo que estamos lo he puesto aquí un poco así en curva para que se vea y colocaremos detrás tres cartas y al final colocaremos a la iba a decir a la abominación colocaremos a chulo o que azul al final del juego vale además cada jugador le vamos a dar una de estos cartitas de inicio donde nos va a marcar pues con cuánto oxígeno empezamos y con cuánto energía empezamos además pues algunos tienen una penalización otros empiezan más adelantado vale en este caso sale un más uno este tiene por uno más de energía además vienen con colores que tiene aquí una pistola y seis de oxígeno pero empieza más atrás vale este pues empieza más atrás pero con seis de energía vale cuando los personajes entran a la zona esta se le va a dar la vuelta bien cazulu cazulu vale pues le diremos cazulu además el juego vendrá con un dado un dado de colores porque como estáis viendo cada uno de los personajes tiene colores vale entonces cuando actúe el mazo este se tirará el dado para ver a qué personaje le va a afectar en el caso de que se tire el dado y no esté ese color jugando pues le afecta a todo el mundo pero eso ahora lo veremos bueno pues ya tenemos el setup preparado para explicar cómo se juega cómo se juega esto pues siempre va a empezar en cada una de las rondas el jugador que esté más avanzado en este caso su turno se divide en tres fases la primera fase bueno si esto está boca abajo pues se le dará la vuelta vale si estuviese aquí se le daría la vuelta a la siguiente vale si no está no está o sea si ya está dado la vuelta evidentemente ese paso no hace falta y ahora le vamos a dar la vuelta a dos los setas que tenemos aquí aquí tenemos una parte un poco de de mímica o sea de mímica pero de memory porque tenemos 10 segundos para darle la vuelta a dos los setas en este caso vale y lo que no lo que salga pues vamos a sufrir lo que diga cada una de los setas esto sería una penalización esto sería subir uno de energía vale tenemos diferentes cosas esto es intercambiarnos cosas bueno en función de los objetos que nos van saliendo vale si sale la flechita está ahora lo explicaré lo voy a dejar aquí un lado para lo que veáis para que no se me olvide que lo tengo que explicar y bueno se van a levantar dos losetas únicamente y exclusivamente en cada uno de nuestros turnos en el modo normal si conseguimos levantar la loseta que queremos en este caso necesitaríamos esa loseta para entrar imaginemos que yo levanto pues estas dos losetas vale como hemos visto levanto estas dos losetas y para entrar en esta loseta bueno en las cartas que tenemos aquí tenemos con flecha flecha verde como es este el caso ahí sale una fecha verde y un cuchillo con lo cual para entrar a este lugar necesitaríamos un cuchillo vale pero luego hay otra que no es el caso como ésta que nos sale una flecha roja las flechas rojas significan que tenemos que encontrar ese recurso para salir y las flechas verdes tenemos que encontrar ese recurso para entrar como pues como estáis viendo en estas losetas en este caso si yo levanto estas dos sólo son 10 segundos para verlo y como tengo la flecha verde y este objeto que me ha salido aquí entraría ahí evidentemente esto está boca abajo vale y ya automáticamente se le da la vuelta luego jugaría así otro jugador así hasta que juguemos todos los jugadores al final del turno de todos los jugadores jugaría tulú o cazulú como se llame y tenemos todas estas cartas que son por diferentes acciones que va a hacer en la abominación cazulú al final del recorrido en este caso pues sería esto sería avanzar una casilla que como hemos dicho si esto entra en la casilla de cualquier personaje lo devora la mata y queda fuera de la partida vale no puede entrar cazulú en tu misma en tu misma casilla esto sería porque en este turno estamos todos a salvo esto es que cazulú retrocede una casilla esto es que bueno en la carta se tira o sea sale se tira el dado y el color del jugador es al que le afecta la carta para bien o para mal en este caso pues sería el buzo que retrocede una casilla aquí el buzo que le ha tocado gana uno de oxígeno aquí el buzo que le haya tocado gana uno de de energía vale bueno pues tenemos las diferentes opciones que nos pueden salir perder perder oxígeno y que pierda otro jugador oxígeno perder energía y luego aquí pues estas que son más cañera este perder dos casillas hacia atrás este que avanza dos casillas hacia adelante vale le da como más más dificultad de acuerdo bueno pues se sacaría una carta para que actúe la abominación y luego todos los jugadores van a perder uno de oxígeno si en cualquier momento algún jugador se queda sin oxígeno pues también muere vale otra cosa para avanzar en la casilla que se me olvidó además de pagar los recursos con las losetas que hemos dicho que tenemos aquí hay que pagar una energía si no pagamos la energía más lo que nos ponga en la loseta que queremos avanzar no podremos avanzar vale y ya está así vamos jugando todo hasta que un jugador salga de este camino en el momento en el que salga del camino sería ese el ganador en el momento en el que un jugador revele estas dos flechas se van a coger todas las losetas se barajan y se añaden el siguiente número lo cual imaginemos que esto lo he barajado con lo cual la memoria que teníamos ahí ahí estaba el cuchillo para cuando salga del cuchillo sabe dónde está pues ya no porque se ha barajado y se van a colocar las del mazo número 2 y tendremos más losetas que vuelve a salir la flechita pues exactamente lo mismo barajaremos todas vale y colocaremos igual otra ya sería en vez de 5 por 5 pues sería 6 por 6 vale evidentemente ya una vez que ya han salido todas no se van aunque salga la fecha ya no ya no se van a coger más vale algunas losetas como hemos dicho que son verdes que son objetos bueno esto es una bombona de oxígeno que nos va a dar dos de oxígeno a quien le toque pero los objetos verdes a ver si lo veo los objetos verdes nos van a dar nos lo vamos a llevar a nuestra zona y nos van a dar pues esa ayuda permanente por tenerlo equipado con lo cual ese espacio ya se va a dejar para toda la partida vale cuando barajamos y añadimos pues se van añadiendo sin sin tener en cuenta esas cartas y ya está vamos a ir jugando hasta que en el momento un jugador salga de todos los bio biomas que no sé es que no me acuerdo cómo se llama que como perdonadme pero es que como no conozco yo el tema este bioma tablero de biomas así se llama tablero de biomas pues en el momento en el que un jugador salga de los siete tableros de biomas y salga por fuera pues ese sería el ganador de este billow así que nada hay visto el juego es bastante sencillo con una gestión ahí de memoria aguantar el oxígeno porque cuidado porque al final de cada una de las rondas que se juegue vamos a perder uno de oxígeno a no ser que estemos en el bioma donde pone que no pierde oxígeno vale y también cuidado con esta carrera porque cazulu como le decís vosotros que entiendo que será cazulu porque no os cace porque si os caza pues estáis fuera vale un juego muy sencillo familiar en el que tendremos que usar la memoria para intentar encontrar los diferentes objetos que se esconden en cada uno de la de los biomas para ir avanzando y tener un poco entre ese azar de dar con la loseta que estamos buscando y esa memoria de cuando han salido x objetos pues saber que están ahí y un poco gestionar nuestro oxígeno y ver pues bueno la manera que podemos intentar conseguir salir antes que nadie para alzarnos con la victoria así que nada jugones ya sabéis que esto este juego está ah bueno esto es un prototipo como habéis visto actualmente bueno a partir del 31 de marzo estará en campaña de mecenalgo en berkami así que bueno dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si alguien quiere comprarse este 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 juego y patrocinar la campaña de crowdfunding y nada jugones que si ha gustado el vídeo ya sabéis a me gusta suscribiros y seguirnos por las redes sociales y nada jugones que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego